Todas las noches, subando vino, todas las noches el mismo destino Y me despierta, la madrugada, tirando piedestitas contra mi ventana Me pongo alterado, me viene más a mano para dejar pasar el viento y no me llame, picho raro El aire, el sentido, todo me lo has jodido, te pasas todo el día cicalándote el ombligo ¿Sabes soltar? Pues no fuentes conmigo Si pierdo el norte, tiro para el sur, total no tengo fuerzas cuando no estás tú Esta mañana, en la escalera, vive más mi vacera, salga el sol por zona izquierda Tu sangre y la mía, el cielo, los días, calentarios de ilusiones se quedaron en las vías Mi cielo, mi mar, mi barco pirata, el bareto de la esquina donde tomo los cubatas Que no, que no, que no cuentes conmigo Que ya hace mucho tiempo que me cae vendido Voy a ser condenado Cadena perpetua por mirarte demasiado Y en tres metros cuadrados me inventé un palacio para ti Que no, que no, que no cuentes conmigo Que ya hace mucho tiempo que me caí del nido Que no, que no, que no, que no cuentes conmigo Que no, que no, que no, que no Voy a ser condenado Cadena perpetua por mirarte demasiado Y en tres metros cuadrados Y en tres metros cuadrados me inventé un palacio para ti Para ti Que no, que no, que no cuentes conmigo Que no, cadena perpetua por mirarte demasiado Y en tres metros cuadrados me inventé un palacio para ti ¡Chau!